Después de permanecer cerrados por varios meses y registrar pérdidas, los restaurantes abrieron sus puertas a los clientes. Para entrar, el primer paso es lavarse las manos, usar alcohol, gel y toma de temperatura. Y de cumplir todos los protocolos que se han diseñado para cuidar a nuestros clientes, para cuidar a nuestros colaboradores que son esenciales en esta reapertura. Necesitamos de su apoyo para poder resurgir nuevamente, ya que estamos empezando desde cero. El distanciamiento entre mesas y los insumos de protección del personal es parte del protocolo de bioseguridad. Hemos designado solamente 18 mesas distribuidas en todo el espacio para que el cliente esté cómodo y esté seguro. En la cual ha disfrutado sus alimentos, posterior inicia el proceso de desinfección para garantizar que dentro de las instalaciones se cumplan con los criterios de limpieza. El Ministerio de Turismo estima que el sector turístico dejó de percibir 1.145 millones de dólares en divisas y su recuperación puede llevar más de un año. Queremos hacer una recuperación lo más pronto posible a partir de esta reapertura económica y estamos viendo de qué manera a 2021 ya la hacemos, porque hemos calculado que la recuperación va a ser de uno a dos años. Detalló que han destinado 50 mil dólares para el diseño del protocolo sanitario y 100 mil para brindar un sello de garantía a los negocios del sector que cumplan con medidas de protección ante la COVID-19. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicaz.